¿Qué hay banda? Estamos aquí en Manifiesto Urbe Arte, yo soy Sayeker y hoy les voy a enseñar cómo grabar un tema de rap, así de una forma muy sencilla pues si tienen equipo casero o no sé, para toda la banda que quiera empezar a grabar temas y luego, por ejemplo, me he encontrado en muchos foros que mucha gente pregunta ¿con qué o qué micro ocupar? Por ejemplo, si no tienen mucho dinero, pues con un micro de computadora yo antes grababa con un micrófono de DVD de Sony, pues la calidad era buena porque aquí en este programa se ocupan distintos efectos y por ejemplo, bueno, empecemos este programa con el que yo trabajo se llama Adobe Audition 1.5 ahora lo primero que tienen que hacer es encontrar su pista, su base y la arrastran al programa esperamos a que cargue la tienen que la tienen que poner al principio porque aquí va la escala de tiempo, si la ponen como por aquí, su tema apenas empezaría a sonar por aquí, o sea que la tienen que poner siempre al principio de la pista ahora, para empezar a grabar, primero tienen que conectar su micro y configurarlo aquí si tienen Windows Vista donde está la bocina botón izquierdo y dispositivos de grabación si graban con una laptop en algunas, en muchos casos, los laptops vienen con un micrófono integrado deben desactivar primero el micrófono integrado para poder grabar con el otro micrófono seleccionan el micrófono y le dan deshabilitar ahora deben probar que el micro funcione se va a empezar a mover en verde según hablen le damos a aceptar y ahora para empezar a grabar seleccionamos un canal que esté vacío el de la pista no, porque a la hora de grabar borraríamos la pista seleccionamos un canal que esté vacío empezamos a grabar con este botón este es para reproducir y este es para grabar yo empiezo a improvisar para el tutorial las cajas a clavar en el momento exacto rap es el rango con el que yo trato de llegar improvisando todo vamos a dar espectacular improvisación con dicción el arte de la improvisación en esta ocasión venimos haciendo rap ¿de qué? de todo corazón vamos a terminar ¿va? por ejemplo ahora que tenemos la toma si se dan cuenta está muy débil ahora vamos a subirle el volumen la seleccionamos nos vamos a efectos amplitud normalizar y aquí le subimos lo que ustedes consideren conveniente yo le subo 130 para la hora de para a la hora de comprimir la voz que baje un volumen mucho menor y quede parejo ya queda así si se dan cuenta está todo muy movido y eso y hay un poco de ruido blanco pero eso después se lo vamos a remover veamos como quedó bueno si escuchamos la voz se oye un poco baja así que vamos a subirle todavía más de dos por ejemplo a 140 ya se subió más el volumen y ahora veamos empiezo a improvisar para el tutorial las gafas a clavar en el momento exacto rap es el rango con el que yo trato de llegar improvisando todo vamos a dar espectacular improvisación con dicción el arte de la improvisación en esta ocasión venimos haciendo rap de que de todo corazón vamos a terminar pa bueno ahí ya tenemos nuestra grabación ahora si se dan cuenta muchas veces nos graba con un ruido y este ruido pues muchas veces es molesto este ruido bueno nos graba con el ahora para limpiar la toma vamos a seleccionar una muestra de ruido efectos amplitud no efectos no hay reducción y de nuevo no hay reducción le vamos a dar capturar perfil cerrar seleccionamos toda la toma F2 y ok y la toma queda limpia ahora está en un solo canal vamos a pasar los dos canales seleccionamos le damos este botón le damos copiar a nuevo copy to new ya lo tenemos en un solo canal lo que hacemos es pasarnos de nuevo esta vista quitar este y poner el el segundo acomodarlo y ya está en dos canales y eso es pues básicamente por ejemplo aquí le podemos dar varios efectos efectos delay effects eco ya suena así y muchos otros efectos ahora para guardarlo vamos a archivo exportar audio y ya lo exportan en el formato mp3 o en el que quieran y queda listo ya lo pueden cargar en su mp3 presumirlo a sus compas y todo bueno también podemos comprimir la voz pero ese se puede hacer en otro programa y toda la toma queda pareja y logramos un mayor audio y podemos subirle más el volumen y eso otra forma de comprimirlo en este programa pero es más tardada aunque a veces siento que es mejor es comprimirlo a mano seleccionamos effects amplitud normalizar y por ejemplo a 50 y esto baja ahora empezamos a seleccionar y a presionar f3 f3 es para repetir la acción que acabamos de hacer empezamos a comprimir todo esto es en caso de que no encuentren un buen programa de compresión porque hay muchos y buenos y se ahorran toda esta labor ya sé lo que podrían decir que sería más fácil seleccionar todo y comprimirlo pero si seleccionamos todo y lo comprimimos todo se hace más pequeño y se le baja el volumen mejor ir comprimiendo nada más los decibeles que se salgan del rango que estamos buscando para llegar a una mejor calidad si notan la diferencia por ejemplo esta toma pues ya nada más le suben el volumen lo que ustedes quieran que se le va a ser más que se le va a hacer que se le va a hacer